Tomás Marchesin, felicitaciones, ganador en la primera batería de la clase 1 refrendando a la pole de ayer en un buen andar en un circuito conocido ¿Qué tal, cómo te va? Sí, la verdad que muy contento Bueno, sacamos una mochila más que era la serie así que bueno, ahora falta la más pesada que es la final, ¿no? Comentamos un poco cómo fue el tránsito de la serie donde dominaste de principio a fin pero con una pista difícil Sí, la verdad que sí, la primera vuelta con un poco de ansiedad, de nervios quizás por largar en punta pero bueno, después empecé a ir un poquito más rápido, un poquito más rápido y bueno, veníamos con un buen ritmo, que es lo que tiene el auto, que va muy bien y bueno, nos complicó en la última vuelta el pescar porque si no era bastante rápido la serie ¿Eso crees que mañana puede jugar en contra, tener la serie más lenta en la jornada hoy? No, no, porque tenemos un gran auto para ir para adelante, tiene mucho potencial así que no, yo creo que no ¿Algún cambio importante pensando en mañana y en la condición de pista? Y hay que ver mañana porque no pronostican lluvia pero vamos a ver, hay que esperar hasta mañana, la verdad que no te sé decir Tomás, gracias por otros minutos para Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien Muchas gracias, déjame agradecerle a Diego Coronel, a Gastón Isarra, a mi papá, a Santi, a Pablo a toda mi familia y a todos los que siempre nos ayudan